buenos días amigos youtuberos aquí estamos un día más de pesca en el lake hemet ya es un poco pasado de las 8 de la mañana supuestamente va a llover otra vez quien sabe está un poco nublado con sol pero le seguimos más que ahora se me olvidó el gopro para grabar la captura si es carro algo hay mucha gente pescando el día de hoy hoy es sábado y mucha gente tiene toda la semana libre comenzando desde hoy toda la semana que viene también por el día de acción de gracias pero aquí le seguimos como las digo se me olvidó el gopro pero si agarra alguna toma yo tomo fotos ok ahí viene de nuevo la lluvia otra vez pero bueno aquí le seguimos ahora hay mucha gente aquí pescando como pueden ver acá por acá también varios pescadores el sol está cubrido por las nubes pero ahí le seguimos y agarro bueno amigos pues aquí va la primera no está muy grande pero ya está buena para la cazuela fiarro amigos aquí está mi primera laning trout grandísima mira más grande que mi pie es chulada más que sí me mordió feo los dedos la canija pero bueno fiarro como pueden ver amigos esa está grandísima mira fiarro fiarro bueno amigos este fue el jig con el que agarré el lightning trout ya casi estaba a punto de irme a la casa y con este lo agarré ahora amigos pues este ya saben si quieren agarrar un lightning trout aquí en Lake Hammett usen este animalito este plástico hierro bueno amigos pues aquí encontré una familia pescadores este es la primera vez aquí en Lake Hammett en Lake Hammett sí y este aquí viene con su esposa su niño el niño le regaló un pescado chiquito una trucha y el chamaquito no lo suelta para nada para nada el niño va a ser un buen pescador para el futuro y pues aquí estamos este como aquí te llamas Rafael Rafael pues amigos pues igualmente aquí sí aquí estamos este en Lake Hammett y este aquí le seguimos sí mucho gusto mucho gusto gracias por todo de nada ya sabes aquí estamos aquí estamos 20 pulgadas bueno amigos pues ya es el final del vídeo ya me voy aquí a la casa y ahora estoy viendo a quién le doy el pescado y a mi canal jaime o mi vecina pero bueno ahora seguimos dios me lo bendiga por todo adelante siempre siempre para arriba fierro